¿Qué es el tema de las becas? ¿Las becas son otorgadas a estudiantes de la carrera de Ingeniería y alguna relacionada? Exacto, tiene una limitante que es para los que están para inscribirse para las carreras de Ingeniería. Ingeniería industrial, mecánica, electromecánica, civil, aeronáutica, naval, petróleo, diseño industrial. Es una de las que se incorporó, que no existían, bioingeniería también. Tienen que estar vinculadas a la industria. Por ejemplo, ingeniero agrónomo no aplicaría para la beca de Adinra. ¿Y cómo tiene que hacer el joven que escuche y dice, bueno, te ha decidido estudiar una ingeniería para obtener la beca? Bueno, está la página también de Adinra. En lugar de barra emprendedores, barra becas. Y ingresan también al micrositio de las becas. Ahí va a estar todo el reglamento y el link para poder inscribirse, para llenar el formulario. También es muy sencillo. Le piden datos que el alumno seguramente tiene y si no, los puede conseguir con la escuela. Por ejemplo, el promedio, digamos, el tema del promedio es una de las variantes para llegar a la decisión si va a ser beneficiario de la beca. ¿Hay un limitante, digamos, de tal promedio para arriba? Sí, el promedio que se pone es 8. 8. 8 para arriba. Digamos, hay flexibilidad respecto de eso. También se tienen en cuenta otros parámetros. La necesidad económica, obviamente, es otra. La motivación que vemos en el alumno cuando se postula. Posteriormente le hacemos una visita a la casa para conocerlo, ver las necesidades que tiene y la motivación. Y bueno, después en base a todo lo que... la información que recabamos se lleva una decisión porque siempre hay más postulantes que los cupos de becas disponibles, ¿no? Hoy, ¿cuántas becas tuvieron en el año que este que se está yendo, en el 2017? Este año entró un chico de Caneá de Gómez, pero bueno, vienen ya becados de las parejas. Tenemos 5 becados que vienen estudiando y de la región tenemos también 4 o 5 más de Firmat, 2 de Venado Tuerto. Somos una de las regionales que más becados tiene por la DINRA. Y bueno, en un futuro creo que este año, o más tarde del año que viene, va a estar el primer graduado de acá de las parejas con una beca de DINRA. ¿Esas becas rondan qué monto mensual? ¿Para qué le ayudan con qué dinero al chico? Este año está en 4.000 pesos y para el año que viene, o sea, lo que se postulen para el año que viene es de 5.000 pesos. ¿Y lo que lo ayuda? Sí, la verdad que es importante. Es desde abril a diciembre, o sea, hay 3 meses ahí que no se aporta la beca. Pero es un dinero, digamos, que ayuda y que realmente son herramientas que antes quizás no existían, si bien ya hace varios años que viene la beca de DINRA, son herramientas que ayudan a los chicos que no tienen posibilidades a alargarse a estudiar, digamos, está la casa del estudiante también de acá de la municipalidad de las parejas. Todo complementa. Todo complementa cosas que no existían cuando yo me fui a estudiar, por ejemplo, y que realmente ayudan mucho. Y a los que por ahí están indecisos por alguna cuestión o tienen que ir a trabajar y dejan de lado el estudio, les recomiendo que investiguen, que se postulen para este tipo de cosas porque hoy están disponibles y la formación va a ser lo que los va a distinguir el día de mañana, ya sea para encontrar un trabajo o para emprender algo propio.